Bueno, este es un logro que se obtiene gracias a la gestión operativa, gerencial y administrativa de la unidad. Hemos tomado todas las acciones pendientes a perfeccionar los procesos que desarrollamos para prestar un mejor servicio, para llegar a la comunidad. Y los resultados operativos, como lo decía el señor alcalde, se sostienen desde la perspectiva del trabajo cercano, permanente, con las comunidades, con sus líderes comunitarios, con las juntas de acción comunal que nos han permitido llegar a todos los espacios de la ciudad y empezar a recuperar ese tejido social y esa confianza en las instituciones que es la que nos tiene avanzando en esta senda exitosa de resultados y de control del delito. ¿Se sigue visitando los diferentes barrios y las comunas? Sí señor, hoy me reintegro con el trabajo y nuevamente la agenda va a estar llena de espacios para interlocutar con la comunidad, para mirar cómo vamos avanzando en los temas de seguridad, para articular el ejercicio con la administración municipal y ver de manera conjunta cómo podemos atender estos requerimientos sensibles que tiene toda la ciudadanía payanesa frente a los temas de seguridad y convivencia. Siempre estamos llamando la atención sobre estos temas, agradeciéndole a la ciudadanía su buena conducta, su cooperación, pero invitándolos a que ejerzamos todos estos espacios de recreación, de consumo de bebidas alcohólicas, de fiesta, en una forma responsable, que la fiesta no termine siendo un motivo de discordia con los vecinos, con la familia, con la gente cercana. ¿Se van a intensificar los patrullajes, policía, ejército, pero la policía militar para garantizar más seguridad? Bueno, venimos trabajando con el Ejército Nacional todo el semestre primero de este año en trabajos conjuntos, particularmente en las comunas 5, 6, 7 y 9 de la ciudad. En el sur de la ciudad es permanente el trabajo con el Ejército. Ahorita de cara a lo que va a ser la posesión del señor presidente el 7 de agosto, pues vamos a desarrollar unas actividades de fortalecimiento, de presencia, de patrullajes y de control, en los que vamos a estar muy enfocados para garantizar la tranquilidad a toda la ciudadanía y las condiciones de orden público que permitan el desarrollo de este importante evento en las condiciones adecuadas. Sin embargo, se da esta la oportunidad, primero, para agradecerle a toda la ciudadanía el respaldo, el apoyo a las instituciones. Segundo, a la Alcaldía Municipal por permitirnos trabajar en esta forma integrada, que creo yo es la que ha dado buenos resultados y tercero, pues invitarlos a que denuncien cualquier información que tengan frente a acciones que puedan alterar la normal convivencia en nuestra ciudad, pues la pongan en conocimiento rápidamente para que sigamos actuando en esta forma anticipada, que es la que permite que conservemos una ciudad tranquila, una ciudad buena, una ciudad amable como es Popayán. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.